Bueno, hace ya nueve años que organicé Los Cachimbos de Nueva York, entonces fue el Sábado de Gloria de 1968. ¿De 1968? Ajá, y te puedo mencionar por aquí, este, cada cual es el instrumento. Claro, porque no lo podemos conocer, aunque sea rápido. Ajá, como en el piano, Javier Vázquez. En el piano, mira. En el piano, ahí está. Javier Vázquez Lausurica, nació en Matanzas, Cuba, en 1936. Pianista, compositor, arreglista y director musical de artistas como Ismael Quintana, Daniel Santos, Willy Colón, La Lupe, Justo Betancourt, Rubén Blades, Celia Cruz, Ismael Rivera, Mongo Santa María, Héctor Lavó, Orlando Contreras, por nombrar algunos dentro de su carrera musical. Desde 1975, es parte de La Sonora Matancera, tocando en más de 52 ritmos diferentes, grabando más de 1.060 producciones completas. Y en este 2022, su director, Javier Vázquez, llega a Phoenix, Arizona, para celebrar los 98 años de su legendaria orquesta cubana, La Sonora Matancera. Amigos de Caceta Radio Latina, hoy me encuentro con otro invitado de lujo, nada más y nada menos que la leyenda de La Sonora Matancera, Javier Vázquez, bienvenido a Arizona. Saludos, saludos, Carlos, encantado de estar aquí en el calorcito este. Así que, y hoy la vamos a pasar muy bien, ya que estamos con 98 años. La Sonora está con sus 98 años. Empezaron siete jovencitos allá en Matanzas, en Cuba, y mira hasta dónde he llegado. Imagínate, me siento contento, Carlos, ya. Dime cualquier preguntita. Y un saludito a mi gente de AZ Radio Latina. Así que un saludito de corazón de mi parte de La Sonora Matancera. Claro que sí, siempre hemos estado pendientes de su carrera musical de estos 98 años. Maestro, estamos a solo dos años de cumplir un centenario, un siglo de la leyenda de La Sonora Matancera. Sí, y va a celebrarse como lo hicimos cuando cumplimos los 59, los 65 años en Nueva York, en el parque central de Nueva York. Vamos a hacer otra vez concierto en el 2. Tremenda fiesta. ¿Se está preparando algo para celebrar los 100 años? Seguro en Nueva York, en el parque central. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y me voy para la mar y no vuelvo más. Yo me voy para la mar y no vuelvo más. Es el piano ahí. Oye. Los muchachitos de ahora bailan en Sipiebre. Yo los sigo bailando así. Se le saca brillo de Villa. ¿Cómo? Y se vacila la nevera allá abajo. ¡Ay! A su vida. ¡Vaya Javier! Ahí invitamos a todos los oyentes para que estén pendientes, sigan a La Sonora Matancera, porque la fiesta va a ser grande. Son los únicos que van a cumplir 100 años de la música Abro Antillana. Exactamente, Carlos. Así que, nada más le digo, siempre, Juega Javier. Juega Javier. Maestro, usted ha compartido con muchos grandes de nuestra música latinoamericana. Yo creo que, no me puedo enumerar los nombres, porque aquí nos quedamos, se nos acaba, se molesta al público al esperarnos, pero... ¿Con quién le hace falta a usted? Compartir escenario, compartir un trabajo musical. Con todo, especialmente Caíto. Que era Caíto, era como mi segundo papá. Se formó la rumba Angela, en Casa de Ña Merced, y cuando llegaba Estela, también tocaba un pente. Yo me crié con La Sonora Matancera, yo era un chamaquito, y mira, ahora soy el director, pero hay que recordar a Celia Cruz, a Bienvenido Grana, a Celio González. Todos, todos, todos. Hay para rato, como se dice. ¿Se imaginó algún día, cuando usted caminaba por allá, por las calles, en La Habana, de Jesús María José? ¿Se imaginó algún día, cuando comenzó con los hijos de La Sonora Matancera, que usted iba a ser el papá de La Sonora Matancera? No, no. Mi interés, y mi ilusión, era pertenecer a La Sonora, pero... Cuando eso yo tocaba violín, no piano. Imagínate, La Sonora no se ha violín, pero algo me hizo y me cambié para el piano, y mira. Maestro, usted tiene un talento impresionante para los arreglos, para componer, para compartir la música con todo el mundo. ¿Cómo hace usted? ¿Cómo...? Porque usted tiene muchas producciones. ¿Recuerda cuántas producciones tiene ya? No recuerda. ¿Cómo hace usted para componer cuando lo llamaba, por ejemplo, Juan Vector Laboro, Justo Betancuro, con todos los que ha trabajado? Y Maelo, yo le hice 75 temas. ¿75 temas a Maelo? Y creo que pegaron 74. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y con ustedes, este gran pianista cubano, pianista y arreglista Javier Vázquez, en el piano juega Javier. ¡Buenas! Y con ustedes, este gran pianista, este gran pianista, este gran pianista, este gran pianista. ¿Qué te pasa a ti? 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 ¡Buena Javier! Todo es arreglo y dirección, así que con... Trabajé el Yayo, el Indio, con todos, el panameño Rubén Blades, que muchos no saben que los primeros arreglos eran cinco de Solano, son arreglos míos. El público lo sabe, el público lo quiere mucho y lo mantiene siguiendo. Adelante, muchachos, que aquí hay ron suficiente para inundar una playa. A su saludo, Lorenzo. Empiren el codo, muchachos, y venga música. Maestro, usted ha visto esta evolución durante varias décadas de la música, de la música cuando empezó con el cha-cha-cha, con la charanga, cuando usted salió de esa bella isla. ¿Cómo ve en este momento, en el 2022, estamos en el 2022, la posición de la salsa en el mundo? ¿Cómo la ve usted? Va a durar un poquito más, pero bastante más que dure. Es que es bailable, es lo primero que tiene es el baile, porque no es criticar a lo que está pasando, pero lo que está pasando ahora no se puede bailar en casa. Es escucharlo, y a mí me gusta escucharlo, porque lo hacen bien y es bonito, pero no tiene baile, que le buscan un baile para que dure más. Lo que tiene el Caribe, que produce tantos talentos como en Puerto Rico, en República Dominicana, en Cuba, a nivel mundial, porque ustedes ya son a nivel mundial. Entonces, como en música, se dice la síncopa, que es no tocar nada a tiempo. Tiene que ser, llamamos música al aire, todo es kinky y nosotras, kinky, 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 kinky. Eres maestro de música, de artistas, de historia. Sabemos que ya van para el escenario, le están llamando. Gracias, estamos muy agradecidos de que usted venga aquí al desierto de Arizona. Déjeme decirle que se lo debía a Carlos, porque quería entrevistarme anteriormente y yo estaba un poquito complicado, pero resolvimos esto. Así es, siempre. Gracias maestro por venir hasta aquí, está el desierto. Gracias a ti, Carlos, y mi gente, ACETA de Radio Latina. Eso es. Eso es. Y Sonora para rato. Buenas noches, Phoenix. Gracias. ¡Suscríbete al canal!